Hace tiempo estoy llegando que toda baila un pandeón Tomasa baila un pandeón, Teresa baila un pandeón Joseba baila un pandeón, Teresa baila un pandeón Las mujeres hoy en día le gustan bailar un pandeón Las mujeres hoy en día le gustan bailar un pandeón Y baila pandeo, ay, 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 ay. Agurrucao, 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 agurrucao. Agurrucao. Porque todas las mujeres le gustan y que matar. Ay, cuando ya están matando le gusta bailar pandeo. Josefa baila pandeo, Teresa baila pandeo. El Rila baila pandeo, Tomaja baila pandeo. Las mujeres hoy en día le gustan bailar pandeo. Las mujeres hoy en día le gustan bailar pandeo. Y, y digo, así. Agurrucao, 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 agurrucao. Agurrucao. Y este será el baile que todas quieren gozar. Porque cuando están gozando le gustan bailar pandeo. Si, si, el baile del pandeo. Agurrucao, 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 agurrucao. Tereza baila pandeo, Potapa baila pandeo. El Rila baila pandeo. Hoy estas mujeres parecen vendedoras de multibarra. Y, y si, Luis García. Ay, hay pasión, hay pasión, hay pasión. Agurrucao, agurrucao, agurrucao. Las mujeres hoy en día le gustan bailar pandeo. Y, y si, el baile del pandeo. Y, y si, el baile del pandeo. Y, y si, el baile del pandeo. Agurrucao, 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 agurrucao. Tereza baila Agurrucao, agurrucao, agurrucao. Agurrucao, agurrucao. Gracias por ver el video.